El equipo se sintió a gusto, motivados más que nada porque es un gran equipo como Tigres. Como dices, tiene jugadores de una calidad muy buena. Entonces, bien, como fue semana larga, el equipo realmente trabajó bien y llegamos bien en el partido. Sí, llegando al vestidor ya todos sabemos que es serio. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro y como venimos en un buen momento, aprovechar eso, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!